El Ministerio de Educación ha dejado en manos de las comunidades autónomas que un alumno pase de curso sin límite de asignaturas suspensas según se desprende del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria aprobadas de martes en Consejo de Ministros. El documento recoge modificaciones a la hora de establecer los criterios de evaluación y promoción en educación primaria, secundaria y bachillerato dejando estos en manos de las administraciones autonómicas y de los centros. En segundo lugar establece que los centros de acuerdo con lo regulado por la comunidad autónoma podrán modificar los criterios de promoción de un alumno al siguiente curso y añade que lo que se valorará es la evaluación global del estudiante y no el número de materias suspensas. Según la actual ley de educación los alumnos tendrán que repetir curso si hubieran obtenido suspenso en tres o más asignaturas o si las materias con calificación negativa fuesen lengua, castellana y literatura y matemáticas de forma simultánea. Gracias. 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 Gracias.